En la actividad de la jornada 12 de la Bundesliga en Alemania, se fue testigo de una imagen inusual en uno de sus compromisos, al ver a uno de sus árbitros salir con una grave lesión del terreno de juego. Todo ocurrió en el partido entre el Frankfurt y el Stuttgart, mismo que fue para los visitantes por marcador de 1-2 y que tuvo como protagonista al silbante Felixbrich, árbitro que vivía un juego histórico al pitar su partido 344, igualando un récord en la competencia y que tuvo un final triste. En una ofensiva al minuto 32, a lesionarse, siendo rápidamente atendido por los médicos de ambos equipos y teniendo que abandonar el ser diagnosticado con una rotura de ligamento. Felixbrich sustitutó por su compañero Strongers, dejando un mensaje tras el triste momento. Es lo que es, así es la vida. Ahora estoy aquí y tengo el récord. También estoy contento por eso. Por otro lado, también estoy deprimido. Comentó el silbante luego de sufrir esa lesión.